Hablemos de calidad. El gobierno de Colombia le está apostando a multiplicar por 30 el impacto de las estrategias que históricamente se relacionan con calidad para crecer y calidad para exportar. La calidad es un buen negocio para el cliente, pero también lo es para las empresas. Venden más, diversifican sus mercados e incrementan sus ganancias. La calidad se construye paso a paso con aportes de proveedores, trabajadores, administración, cultura empresarial, aprendizaje, tecnología, certificación, innovación, inversión, mejora continua y seguimiento, entre otras piezas. Por eso la oferta estatal de respaldo al sector productivo apunta a muchas más empresas. Lo que comenzó como el respaldo a procesos de certificación evolucionó en ofertas sin precedentes, para que productores y otros actores conozcan, incorporen y eleven los estándares de calidad en sus bienes y procesos, para así avanzar en su reactivación económica, mejorar su productividad y preparar mejor su oferta. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva y Bancóldex se unieron para brindar herramientas que abran los mercados del mundo a través de la calidad. 200 empresas recibirán formación en estándares de calidad y procesos de alistamiento, con el fin de mejorar su productividad y acceder a mercados internacionales. 300.000 pymes tendrán acompañamiento técnico a la medida, para trazar la planeación estratégica y organización de sus procesos de la mano de los expertos más calificados. 127 unidades productivas del sector agropecuario recibirán alistamiento en estándares de calidad e inocuidad y apoyo destinado a procesos de certificación. 20 empresas del sector de alimentos contarán con asistencia técnica encaminada a mejorar sus procesos, cumplir estándares internacionales y certificarse de acuerdo con las exigencias de los consumidores del mundo. 40 empresas o laboratorios dispondrán de cofinanciación no reembolsable en apoyo del proceso de certificación de calidad de productos y servicios con miras al mercado externo. Una nueva línea de crédito que está diseñando Bancóldex ofrecerá recursos para implementar estos procesos. Esto es calidad para crecer. Conoce más en www.minsid.gov.co y www.colombiaproductiva.com